Y yo que hasta ayer solo fui un orgastán Y hoy soy guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Ella para las horas de cada melón Y le ayuda a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa Cada guerra, cada herida Cada ser conoce piel Cada guerra de la vida Y de amor también Ey, 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 ey Me digo, no pensarei, me lo hace vivir En un bosque de lápiz se apodera de mí La quiero a morir Y me trapo en un lazo que no te pago a más Como un nido de seda que no puedo soltar Lo quiero soltar, lo quiero soltar La quiero a morir Conoce bien Cada guerra, cada herida Cada ser, conoce bien Cada guerra de la vida Y de la amor también Porque la quiero, la quiero Yo la quiero a morir Es que yo la quiero a morir Ella es la que más quiero yo Es que cuando me besa mi cuerpo me tiembla Por eso la quiero, la quiero a morir Yo por ella me desespero Y por eso y más la quiero Y prometo quererla hasta que me muera Porque yo la quiero, la quiero a morir